hola amiguitos del canal cómo están todo bien vamos a ver cómo jugar lego fortnite en los conceptos básicos no aparecemos ahí en este caso con dice habla con bombardera brillante ahora me apareció esta tal bombardera brillante pero también te puede aparecer un osito rosado y bueno son npc hablamos con bombardera brillante npc apretamos la e dice dónde estoy quién eres quién soy yo bueno un momento esta última esa última me la hace me llamo bombardera brillante un placer conocerte y tú eres marquete bueno en este caso me dice mi nombre no porque me resulta familiar jamás había acabado en un sitio nuevo como éste pero me alegro de estar contigo las cosas podrían ponerse feas quizás deberíamos prepararnos por si acaso todo listo el mundo parece que hay mucha madera y mucho granito por aquí vamos continuar entonces dice que crees que se podría construir con ellos y le vamos continuar entonces qué vamos a hacer vamos a recoger madera y granito ahora si vos le das a un árbol bueno ya de paso les digo a correr rápido con el shift izquierdo caminas con doble b a s de eso lo bien saben ahora qué pasa si le doy a un árbol como éste cero no puedo hacer madera hay que empezar por algo más chico así que le damos a estos barbustos le das a los barbustos clic y por acá tenemos madera y vas agarrando madera y también importante que agarres estas cuestiones así que son algo de comer cosas de comer tenés que tener cosas de comer acá tengo una gallinita también que puede servir porque porque como ves arriba a la izquierda están los corazoncitos y tenés que comer alimentarte pues si no esos corazoncitos se quedan en cero y bueno como seleccionas eso que querés comer abajo a la derecha tenés 1 2 3 4 5 había apretado por ejemplo en este caso en el 5 y das clic y ahí como otra muy bien entonces como decía bombardera brillante en este caso vamos a recolectar madera 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 comida donde hay más comida allá hay más comida acá ahí está y más madera bueno vamos a comer un poco más hasta que queden los corazoncitos llenos acá hay acá hay más calabazas les recomiendo no se separen de la npc del osito npc o de bombardera brillante npc porque porque un justito contigo la oveja para hacer la cama no se separen porque te ayuda a defenderte le estás no se separen de enero no separen de la cama, no se puede o no se puede o no se puede despegar lo que tenemos enero 2 bueno no estaba bombardera en especie que no la veo acá hay otra oveja entonces vamos juntando madera hay madera juntando comida juntando madera y vamos hablando con la npc dice es 70 en pie tenía buena pinta pero las aventuras consumen mucha energía cocinaría si supiera cómo debería haber ido a la clase cocina bueno una fogata calentita haría que el ambiente fuera más agradable debemos encender una por si acaso entonces cómo hacemos la fogata en este caso vamos a apretar la letra q y acá está la fogata la seleccionamos la ponemos donde queramos hablamos con la npc tienes pinta de ir a vivir una gran aventura continuar con tu fogata entre entraremos en calor si empieza a ser frío y si nos perdemos durante una aventura podemos buscar la señal de 1 preocupa la lluvia necesitamos un refugio acá es la parte donde tenemos que hacer una cabaña simple entonces otra vez apretamos la q y vamos aquí vieron el vector ahí en la flechita acá se habilita la cabaña simple la seleccionamos y buscamos un lugar para poner para ponerla no me está dejando por aquí a que no tengo suficientes recursos entonces que tengo que hacer más madera estoy sintiendo que hay lo menos cerca entonces como les decía ahí viene un lobo quédense cerca de la npc que te ayuda a defenderte ahí en cualquier momento viene el lobo entonces esos son los conceptos básicos de cómo jugar lego fortnite y nada voy a seguir subiendo vídeos después acerca de lego fortnite si hay algo que quieran saber que no dije en el vídeo lo ponen en los comentarios y bueno ahora tendría que recolectar madera a granito madera a ver más madera puedo hacer de acá de estos arbustos para construir el refugio porque se viene la noche por último les digo letra q y ahí tienen van a tener cosas que van a ir construyendo y también tenés la apretando la letra y te muestra el inventario todo lo que tenés también está el mapa y jugadores que en este caso soy solo yo creo que dije todo más o menos acerca de los conceptos básicos corres con el shift izquierdo saltas con la espaciadora recuerden agarrar comida y bueno van hablando con la npc en este caso bombardera brillante se llama bueno se largó a llover yo no agarré suficiente madera para hacer la casa pero eso será para otro vídeo en otro vídeo le digo cómo construir una cabaña sencilla como cumplir un refugio en leo fortnite será hasta el próximo vídeo me dicen ustedes en los comentarios tal que pasan lindos chau chau